Nadie lo pidió pero aquí lo tienen, un top de 0 barras con Jiren y 2 asistencias con un poco de stun, todo esto sin movimientos avanzados, así que si quieres aprenderlo presta mucha atención porque ya mismo comenzamos, yo soy Destructor de Limones y bienvenido a mi canal. Algo que hay que tomar en cuenta para este combo son las barras con las que tenemos que empezar y hay dos opciones, la primera es con 0 barras y llevando una asistencia que tenga level 2, en mi caso llevo a Goku Ultra Instinto porque forma parte de mi equipo. La segunda opción es comenzar el combo con una barra y al final se lanzan 2 level 1 y un level 3. Este combo hay que comenzarlo desde Mid Screen o Round Start por una razón, la cuarta barra de ki, la cual no se alcanza a llenar si lo comenzamos en esquina por esto que están viendo ahora mismo y es que al momento de correr para saltar más alto y golpear al rival se nos carga un poco de ki que necesitamos para la cuarta barra. Ahora si, este combo lo pueden comenzar con 2M-5M o con 5MM, después de eso hay que hacer el escudo con 236S y activar el Sparking, después haremos 2M otra vez el escudo y lanzaremos la primera asistencia, la cual debe ser una que leve un poco al rival, por ejemplo la de Goku Ultra Instinto, la de Vegito Blue y no se cual otra. Mientras se está impactando la asistencia es momento de echarnos a correr hacia adelante y saltar con los golpes LMM y 5S, después de eso hay que lanzar el Super Dash para llegar a la esquina y presionar los comandos que están apareciendo arriba. Algo muy importante que yo no sabía es que al hacer el último 236L hay que esperar a que termine esa animación porque si lanzan el level muy rápido el rival se va a salir del combo, les comento esto para que no pierdan el tiempo repitiendo esta parte como yo. Y finalmente los Levels, como les comenté al inicio si comenzaron el combo con 0 barras es porque llevan un personaje que tiene level 2, por lo tanto van a tirar level 1, level 1 y level 2, por otra parte si comenzaron el combo con una barra van a ser level 1, level 1 y level 3. Y así es como se miran las dos versiones de los combos, a mi parecer es bastante sencillo y óptimo para la gente principiante, ya que recuerden que estas guías van enfocadas mayormente a los nuevos usuarios de este juego. Así que ya saben, si les gusto el video pueden dejar su like, comentar que les ha parecido este top de 0 barras, comentar que personaje quieren que suba las próximas semanas, alguna guía en especifico que quieran o simplemente pueden comentar lo que sea. También pueden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el nuevo contenido y nos vemos en un próximo video, un saludo a todos y adiós. ¡Gracias!